Malas compañías es presentado por ser mejores en la C admisión 2017 y tú cómo te lo tomas Supremo, suprema calidad en té, Somnus by Rosen en somnusrosen.com, Mr. Big Energy Drink, tanta energía, no cabe en una lata, y Café Lavazza, el café número uno de Italia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ven las manos! ¿Les parece que estoy realmente impactado con el inicio de este programa? ¿A ustedes les parece que hay un día para aplaudir hoy? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Pasó algo? No, vamos a hablar en serio. Las municipales, pero ya discutimos sobre las elecciones municipales, fue una complicación para... Que Alexi esté lesionado, hay reemplazantes. Hay mucha gente que nos ve y quiere saber nuestra postura, no las posturas tradicionales, formales, políticamente correctas de lo que hemos visto durante ya esta casi maratón de noticias con lo que ha pasado en Estados Unidos. Y que era la opinión de Malas Compañías, para mí, de este día nefasto que estamos viviendo, donde estamos todos golpeados. Ya les voy a preguntar a cada uno cómo fue su experiencia, cómo vivieron lo de anoche. Pero lo que nadie pensó que podía llegar a pasar, la caricatura del terror, del miedo, del escepticismo, de lo que pueda llegar a ser este tipo, finalmente se cumplió. Sí, yo creo que no había nadie que hubiera pensado, hubiera dicho que no, Trump va a ganar. Y nadie se imaginó en ningún minuto, excepto Pablo, que Trump podía ganar las elecciones. Bueno, de hecho los mismos republicanos manifestaron su rechazo a Trump como candidato un tiempo. Pero quiero decir algo, este es Estados Unidos, es un ejemplo para el mundo de la democracia. Y esto es democracia. Nos guste o no el resultado, nos guste o no el candidato, esto se ha dado bajo estrictas normas de seguridad, estrictas normas del ejercicio democrático que es producto del sufragio. Y los norteamericanos votaron por este candidato, que es el presidente de la república, y eso se cumple. Más allá de que no nos guste, etc. Eso se va a cumplir. Y no podemos decir nada más. No, yo creo que podemos decir muchas cosas. Pero no discutir que el sistema no es verdadero. No discutir que el sistema, por supuesto, es el que ellos eligieron hace muchísimo tiempo, y es el que impera en Estados Unidos, pero yo no sé realmente a qué ausir esto. Por supuesto, a los analistas que le buscan explicación a todas, que no le apuntaron a una. Dentro de los temas que vamos a hablar, por supuesto, va a estar el cuestionado tema de las encuestas de los analistas políticos y sus miradas. Se lo vamos a preguntar a Ligardo Vitrago, que va a estar en el teléfono. Pero han salido a decir que esto es el triunfo del voto secreto, el voto mortadela, la que más se vende, pero nadie dice que la compra o que se la come, si ustedes quieren. El voto mortadela, que se usó mucho tiempo cuando ganaba Menem en Argentina. No, no, yo no voto por él, no voto por él, y después el tipo ganaba las elecciones. Este voto escondido, es cierto lo que dice Pablo, es la democracia, pero ¿de quién también es la democracia? De un norteamericano muy ajeno al que estamos nosotros acostumbrados a conocer, un norteamericano que es el clásico tipo inculto, poco preparado. El redneck, los redneck o white trash que le llaman, ¿no? ¿Es el nombre que les ponen? Sureño, racista, un poco ignorante. Y acá lamentablemente cuando se dice guaso, por ejemplo, también, que erróneamente se asocia. Pero bueno, yo creo, y lo vamos a fundamentar, lo vamos a argumentar, que es un día realmente terrible, que el mundo no ha ni siquiera dimensionado lo que esto puede significar. Algunos, y aquí sí que te respondo Pablo, que ahora me acordé, tú dices esto en la democracia, sí, pero te quiero invitar a que te leas un libro de historia, y Adolf Hitler, Hitler fue elegido democráticamente en Alemania, y veamos lo que terminó. Hay muchos analistas, y de hecho me dediqué hoy a escuchar en la mañana, muchos analistas que no han desestimado que esto pueda terminar a lo mejor en algo no tan delirante y tan oscuro como la Segunda Guerra Mundial, pero en algo tan grave, a lo mejor como lo de Adolf Hitler. Me cuesta hasta pronunciar ese maldito. Hay muchas características de este tipo que hoy los medios dicen, yo no puedo entender, la verdad, los medios dicen, ojo, pero es muy distinto, y han como querido meterle este caseta a la gente como para calmar, yo creo, a la gente, a los mercados, es muy distinto gobernar que hacer una campaña, y el discurso moderado de hoy de Trump en la mañana como que habla de eso. Yo pongo mis dudas, para mí un loco es loco siempre, y es cosa de tiempo, de que se le suelte la cadena y arranque. Pero el mundo de alguna forma se equilibra. Anoche nos acostamos con Trump como presidente, y hoy día nos levantamos con la B en la cárcel, que de alguna forma es algo positivo. Exacto. Están titulares, están titulares, vamos con los titulares y profundizamos en este día de noviembre. Vamos, porque Donald Trump es electo presidente de Estados Unidos, y se viene la muralla para dividir México y Estados Unidos. Al mismo tiempo, perdón. Agá aplauden los indocumentados que serían los primeros que lo rajarían de Estados Unidos. Oye, pero a propósito de la muralla que haría Donald Trump, el Chapo Guzmán habría señalado que era lo mismo un poco que haya muralla o no, porque los mexicanos ya están acostumbrados a decir túneles. Entonces, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. ¿Qué más tenemos, qué más tenemos? No todo está perdido. Bueno, perdón. No, no, es que tú te manejas en este tema. Quería presentarte a José Antonio. José Antonio, vamos con el siguiente titular, por favor. No todo está perdido en la selección chilena, a pesar de que mañana Alexis Sánchez no va a jugar por una adhesión, un desgarro. Juan Antonio Pizzi dio luce hoy de que es probable que pueda jugar frente a Uruguay. Lo dejaron en Chile para que se recupere de ese desgarro. Así que esperar de que a Chile le vaya bien mañana y que Alexis Sánchez pueda jugar frente a Uruguay el próximo martes. Sí, había rumores de que el Arsenal lo había pedido de vuelta. No sé si es verdad. Lo va a comentar el leñador acá en el programa. Y a las 4 de la mañana, muéstrame por favor la foto. Ahí está. A las 4 de la mañana lo sacaron de la cama a Cristian Lave. Es curioso porque los mismos que están aplaudiendo Trump ahora aplauden esto. Es muy curioso. Parece un votante americano. Parece un votante americano. No saben por lo que aplaudan ni lo que votan. A las 4 de la mañana sacaron a Cristian Lave. Entre gritos habría gritado, no me dejan ni siquiera celebrar el triunfo de mi candidato. Habría dicho Lave. El viernes lo soltarían, ¿no? El viernes lo soltarían. Hay una fianza de 50 mil pesos. ¡Mira! Habría tenido el molido. El molido de Trump. O sea, el ram de la B. El bloqueado la B. Como le ha tocado duro. La UDI después que lo reniegan o lo dejan ir como candidato a Provincia. Lo siguen buscando por el tema de sus presuntos delitos como coautor de violación a los derechos humanos en Tejas Verdes. No la pasa bien, ¿eh? Y además es bien humillante que a las 4 de la mañana... ¿Por qué a las 4 de la mañana? No entiendo. Porque es una acción policial que en el fondo tiene varias razones. ¿Y qué pasa si estáis garchando con tu mujer y entran los tipos a las 4 de la mañana a sacarte? A los dos. ¿Ah? Pero fíjate que a las 4 de la mañana es una hora en donde uno está realmente raja. Entonces despertarse con la fuerza pública y que más encima te lleven detenido es humillante también. Más allá de los actos que haya hecho él. Esto es aparte. Pero probablemente estar en calzoncillo, en pijama, tenés que levantarte, ¿no? ¿Cachai nada? Y te vayas detenido. No, brutal. Entonces es sí. Brutal, brutal, brutal. A lo mejor tiene pijama. No sea hasta un... Bueno. Lo decíamos. Es un día... Antes de empezar con los titulares, güey. ¿Gana Trump? Mal. Eh... ¿Alexis no juega mañana? No puede. Este señor... ¿Precio y va a pagar por 50 lucas? ¿Va a salir de libertad? Estamos en la B. Bueno. Eh... Anoche... Gracias, Diego. Anoche... Anoche... No sé ustedes, pero yo estuve pegado al televisor a las 2 de la mañana cuando vi que la mano venía muy, muy mal. Eh... Apagaba el... Apagaba un rato la tele. Después la volví a prender y seguía más mal todavía. Y ya en la mañana... Se te apagaba la tele. También. Se me apagaba. Eh... Pero vamos primero con distintos temas. Eh... Partamos por la cobertura de prensa, la cobertura de prensa. ¿Por dónde lo vieron ustedes? ¿Qué impresiones tienen? Eh... Bueno, por una parte, se nota que efectivamente la tecnología, eh... Las redes sociales, la inmediatez, ya llegó para quedarse. Todo lo que es además, eh... La tecnología audiovisual. El apoyo con infografía. ¿Se acuerdan de una película que es bien antigua, eh... Minority Report? Sí. En el fondo... Con el tema de ir dragueando. Sí, claro, en realidad. Eh... Exactamente. Bueno, hoy día eso ya está presente. Donde hay un apoyo. No solamente de lo que antiguamente uno llamaba... Se llama hasta el día del GC, que es el cartón que aparece abajo. Sino que una serie de, eh... Efectos de hasta realidad virtual. Sí. Entonces, por una parte llega a eso. Y en paralelo, vemos también que los periodistas que cubren esto, van a ser, pasan a ser, eh... Bien protagonistas de la noticia. Incluso algunos más que el candidato. Que los candidatos. ¿Y la propia noticia? ¿Cómo quién? De la propia noticia. No. Básicamente... ¿Por dónde lo viste tú? ¿Dónde...? ¿Qué seguiste tú? No, es que yo hago zapping. Zapping. Hago zapping. Me quedé un rato con la Connie Santamaría. Me sorprendió su... La flaca que está. Su flaca. Eh... Me fui a Neme también en algún momento. Me sorprendió lo flaco que está. Me fui en otra parte a Bustamante. No me sorprendió. Y así, me fui pasando por todos los canales. Sí. Arranquemos con lo del 13 de la Santamaría. No entiendo... Vargas Llosa. O sea, lo de Vargas Llosa porque fue escandaloso. Por un lado, tenían un tipo que era Álvaro Vargas Llosa, el hermano de Mario Vargas Llosa. Entiendo, ¿no? Un tipo que se notaba, es columnista de la tercera. Un tipo muy preparado, muy doctora. Una mezcla de acentos. Sí. Y muy cercano a Cristian Bofill, que es jefe de prensa de Canal 13. Un buen dato que apunta la... Ex... Ex... Ex director de la tercera. Y él lo lleva como columnista de la tercera reportaje. Bueno, se nota que al tipo le pagaron, lo llevaron allá por tenerlo como el rostro ancla, para que fuera interpretando lo que iba pasando. Pero el tipo no le apuntó a una. Sí. Desde que empieza la transmisión de Canal 13, siempre da a entender de que mira, sí, pero es prácticamente imposible que gane Trump, va a ganar la Hillary Clinton. Tendría que producirse este milagro de este estado con este estado con este estado. Y de repente, el 13 se empieza a colgar de las proyecciones del New York Times, que no sé desde cuándo se transformó como en la gran proyección y todo. Y lo que ponía New York Times abajo no tenía nada que ver con lo que estaba planteando. La realidad. No, con lo que plantea Vargas Llosa. Entonces, se les producía al canal una dicotomía de que lo que me estáis planteando acá, proyección de New York Times, ni una posibilidad de que no gane Trump. Y por el otro lado, Vargas Llosa todavía con el cassette de que ganaba la Clinton. Entonces, finalmente, desinformaban. Absolutamente. Los otros canales también. Además que generaba esperanza en uno que decía, oye, pero va ganando Trump. El hijo de Mario Vargas Llosa. A mí me pasó algo peor. Perdón, perdón. Es que uno veía que iba ganando Trump, pero después escuchaba a Vargas Llosa y decía, sí, pero es probable que igual Hillary vaya a ganar por los votos de acá y de allá. Entonces, generaba esperanza en uno. A mí me pasó algo peor. Empezaba en la cobertura en TVN, a las 10 y media, que empezaban a transmitir con Mónica Pérez en Estados Unidos. Juan Manuel Astorio. Juan Manuel Astorio, acá en Chile. Y ellos se basaban en la información de NBC. Y NBC daba ganador porcentual, por dos puntos, tres puntos hasta ese momento, a Hillary Clinton. Y basaban todo su discurso en que Hillary Clinton estaba consolidando su triunfo, lo que se venía hablando anteriormente en la encuesta. Sin embargo, tipo, 11-10, me cambio al Canal 13. Y era una realidad completamente opuesta. Basaba en lo que decía el New York Times. Ya están dando... Pero de un minuto hablando, va a Trump. Me pasó, perdona. Coincido con José Antonio. Yo seguí la... En rigor... Hice zapping, pero después me quedé en Telecanal. Y iba ganando Jimmy Carter. Fíjate, entonces confunden mucho a la población. Confunden. Es que es el punto que quiero poner, porque finalmente los tipos terminan confundiendo y me parece que ahí está mal hecha la pega. O sea, cuando tú tenés un canal de televisión que está durante todo el día dándote una proyección y una tendencia, y finalmente las cifras estáis viendo diametralmente lo contrario, tú decís, bueno, me están agarrando para el... ¿De qué se trata esto? Hay que ser honestos, aunque suene feo. Aquí hay un gran LTA, y ustedes saben qué significa. LTA atreviendo primero a todos los analistas que se llenaron la boca en los distintos canales hablando y hablando durante semanas, durante meses, de que la candidatura de Trump, después de los dichos que profirió en contra del video que se le filtró, el supuesto quiebre del Partido Republicano, súper harto quiebre, votaron todos por él, porque no sé si no cómo ganaba, el voto latino, todo lo que nos estuvieron sanateando durante meses, diciéndonos que sí podía haber algún grado de pelea, pero que no había ni una posibilidad que no perdieran a Clinton, fue mentira. Y no solamente fue mentira en cierto rago, que ganó Trump, claro, si ustedes empiezan a ver el conteo de votos de anoche, nunca estuvo en duda o en número la Clinton sobre Trump, siempre estuvo ganando Donald Trump. Sí, lo que pasa es que es tanta la información, son tantos los estados que te vas confundiendo también, porque si sigues Twitter o Internet, van apareciendo estas noticias parceladas que te confunden un poco. Oye, ganó en este estado, impresionante, ganó en Florida, que es muy decisivo, etc., y te vas confundiendo también con la inmediatez de esto. Y por otra parte, fíjate que hacían encuestas a la gente, después de haber votado, y decían, yo voté por Trump porque prefiero un loco en el poder que a Hillary Clinton que es una cínica, prefiero un loco que diga la verdad a Clinton que es una cínica. Ah, muy bien, muy bien, prefiero un loco que pueda apretar un botón de guerra nuclear a una cínica, increíble. En Estados Unidos, el loco que hicieron los medios fue peor. O sea, allá, debate que había, debate que los medios gringos daban como ganador a Hillary Clinton y como gran perdedor a Trump. Según los medios gringos, ningún debate lo ganó Trump. Pero espérate, espérate, espérate. Es que acá apartamos de micro a macro. Lo micro es la realidad de nosotros. Acá nos venimos comiendo el verso de los analistas, de los mismos periodistas y de los supuestos estudios que tienen desde hace harto rato y no le apuntan a una. ¿Dijeron durante el Brexit que ganaba sí o sí la opción que mantenía a Inglaterra unida a la Unión Europea? ¿O no? ¿Sí? Perdieron. ¿Dijeron sí o sí después de ese acto que armaron en Cartagena e India de que el pueblo colombiano iba a decir que sí a este tratado de paz con las Farc? Perdieron. ¿Dijeron durante meses de que no había ni una posibilidad de que ganara este loco que cada vez con sus dichos, con sus gravatas salía? Macri también. Perdieron. De Macri no ganaba. De Macri dijeron que no ganaba. Perdieron. Que la UBA iba a ganar y tener estadio. Perdieron. Perdieron. O sea, es que Maya el chiste pasa lo que es muy bueno y a algunos les duele, Maya. Es un tema para analizar. No le apuntan a una. ¿Para qué vamos a hablar de los encuestadores? Yo me pregunto cómo alguien les puede pagar a esto. Bueno, o sea, nosotros podemos especular desde la casa, podemos hablar de ciertos datos, lo que leemos. Pero tipos que se dedican científicamente con métodos de metodología, que se estudia matemático, con porcentuales, que cobran fortunas y no le apuntaron a una. Nadie daba como ganador a Donald Trump. Así como nadie daba como ganador a lo que pasó en el Brexit, lo que pasó en Colombia. Entonces, es un escándalo. Pero eso puede ser Maya de las cifras de la encuesta de lo científico. Nadie lo daba ganador porque la gente apostaba a que iba a ganar la opción del sentido común, de la razón. Claro, claro. Porque quién iba... Bueno, pero eso es para nosotros el sentido común, pero ellos son un poco más científicos, ¿no? Se supone, pero te imaginas un medio que saliera declarando lo más probable es que Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos, sería tildado de loco. ¿Pero por qué? Si era la realidad, tenía que ser la realidad. Es que yo no lo estoy defendiendo, me lo estoy poniendo en el pantalón de ellos. Yo estoy cada vez más convencido que la encuesta... Es que, perdón, perdón, no fue el conchazo mucho más grande para nosotros. No hubiera sido distinto si uno hubiera estado esperando, bueno, bueno, se debe venir, así como cuando te dicen, no, ya estás enfermo, ya sabes que te vayas a morir, a lo que pasó anoche, que fue un combo en el hocico a la gran parte del mundo que no estaba preparada para que se diera una cosa así. Yo estoy cada vez más convencido que la encuesta, porque los medios de comunicación son así, pero las encuestas ahora han perdido tanta su credibilidad que están manejados por los poderes de interés que hay en el mundo, por los poderosos en el fondo. Es probable. Entonces, ¿qué hacen? ¿Quién no está manejado por los poderes? Por eso, contratan esta encuesta para que, de alguna manera, divulguen el mensaje que ellos quieren dar. En Estados Unidos no querían que ganara Trump. Estaban en contra... Y en el mundo en general. Bueno, en el mundo en general. Lo mismo con el Brexit. Entonces, ¿qué están haciendo? Están manejando la encuesta para sus propios intereses. Bueno, bueno, bueno. Entonces, bajo lo mismo que tú estás planteando, yo me agarro ese argumento y le digo a la gente, primero, que la están desinformando, que lo que le están diciendo es mentira, que no le apuntan a una que saque la cuenta Brexit, acuerdo en Colombia, por ejemplo, ayer lo de Estados Unidos, lo de Macri, que le están mintiendo. Y, además, le digo que lo que le dicen hoy en la mañana, que es el discurso que ya está repitiendo la gente. Ojo en las redes sociales. No, que es muy distinto que si es presidente a la postura que el tipo de loco tenía como candidato. No. Es mentira. Es mentira. El tipo va a ser mucho más loco todavía porque va a tener el poder total. No coman vidrio. Es mentira. Lo otro que están diciendo ahora de que el discurso que hizo Donald Trump hoy día, también es mentira. Ustedes pueden creer que realmente el tipo tiene una postura conciliadora, un tipo que durante toda su vida ha pasado por encima de todo, que se ha llevado todo por delante, que eliminó a cada uno de los obstáculos que le pusieron en estas elecciones, en primaria, en todos lados, que hizo la campaña más confrontacional en la historia de la elección en Estados Unidos, diciendo cosas que quedó todo el mundo espantado. ¿Usted cree que ahora ese tipo se va a moderar y se va a controlar? Coincido con todos sus puntos, pero, raya para la suma, la democracia es así y ganó este señor y lo que hay que hacer ahora, creo, de manera propositiva es apoyarlo para que gobierne de la mejor manera posible. Yo me refiero a los países, digamos, que tratan con Estados Unidos y al resto. Pero la democracia es así. Yo me acuerdo de mi general en el año 88, cuando pierde la elección del sí y el no, ¿qué hace cuando pierde? Deja el cargo. Lo deja. Así es la democracia. No lo quiso dejar. No lo quiso dejar. No lo quiso dejar. Léete, léete. Sé la historia porque no lo quiso dejar. Y siguió siendo el comandante. Pero no solamente eso, no lo quiso dejar. Pinochet en la noche, el del 5 de octubre del 88, va a la Junta y les dice, yo no quiero, yo quiero desconocer esto. Y saqué más tropas. Y retrasaba los resultados. Y retrasaba los resultados. Matei y retrasaba. Por eso Cardemil le sacaba los cómputos hasta la 1 de la mañana. Y Cardemil, o sea, y Matei, y Stange, que era... Y Lee. No, Lee ya no estaba. No. Matei y Stange. Matei y Stange le dice, estáis locos. Nosotros no... No, tampoco estáis locos. Nosotros no te vamos a apoyar, pero la intención de Pinochet no era entregar definitivamente el poder. Pero eso... Lo que te quiero decir, Pablo, es que está bien lo que tú decís, pero a mí me parece que es profundamente peligroso. Y te pongo en la mesa esto, y a la gente. ¿Qué va a pasar cuando venga la primera apretada de Kim Jong, no sé cuánto que es el de Corea del Norte? Sí. Porque ni siquiera le tengo tanto miedo a los rusos. ¿Pero qué va a pasar cuando Corea del Norte levante los flaps con algo con los gringos? Cuando tenía un tipo que declaró, ojo, porque acá hay que informarse, declaró durante la campaña Donald Trump. ¿Para qué tenemos y gastamos millones de millones de dólares en bombas nucleares si no las usamos? Usémoslas. Es más, es para diario que todos tengan pistolas, armas. Bueno, absolutamente. Es un tipo que quiere hacer deportaciones masivas de ilegales, atención amigos que estamos acá en la cámara, de ilegales en Estados Unidos. O sea, ojo, ojo con lo que viene. Lo más peligroso, Seba, lo más peligroso es que tiene el apoyo completo de las dos cámaras del Congreso en Estados Unidos. Sí, pues nada. Algo que ni siquiera Obama tiene ahora, Trump va a contar con ese privilegio, que tiene el apoyo completo en las cámaras. Pongo un actor más que lo comentamos después de de T Supremo que está con nosotros. ¿Qué va a pasar después de que Isis ponga la primera bombita? ¿Ustedes creen que Isis está muy contento del movimiento islámico con la salida de Trump? El tipo más radical de todos. Y no solo Isis, el Home Center también. ¿Laura? Bueno, bueno, bueno. Después de eso, tú te subiste hoy, te pegás un paseo hoy día, luna de miel con tu mujer, tu novio, lo que tú quieras. Te subí hoy día al Empire State, al piso 20, muy tranquilo, sabiendo... Si es con T Supremo, sí. ¡Bien! Tiene siete infusiones, todas una mejor que la otra. Este Supremo está con nosotros desde 1875. Aquí te la muestra Diego. Por ejemplo, está la Infusión Light, está la Buen Descanso, la Energizante. Bueno, T Supremo, Supremo Caliente, está en malas compañías. Yo encuentro que seguimos sin dimensionar. Hay un video de los Simpson que anda dando vueltas, que ha causado mucho impacto. Marcel, tú me decís si lo tenías ahí. Porque habrían pronosticado esto hace mucho tiempo. Hace 16 años. En un capítulo del 2000. Dos capítulos. Sí, dos capítulos, efectivamente. Veamos, veamos. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. Este es un capítulo en el que Bart va donde un indio y ven el futuro. Entonces ven el futuro de Bart, que está hecho mierda, y Lisa es presidenta de Estados Unidos. Y ella recibe el poder de manos de Donald Trump. Entonces aquí, cuando dicen que el país está en el suelo, lo reciben justamente de Donald Trump. Entonces, claro, es un vaticino. Pero es impresionante. Este ejercicio que hacen los Simpsons, que siempre jugó con la realidad y ficción americana, lo hacen en el 2000. ¿Pero qué están diciendo? Hagamos una idiotez. ¿Cachai? Algo de algo imposible. Algo imposible es una idiotez de que Trump sea presidente de los Estados Unidos. Exactamente. ¿Cachai? Y no es primero. Hay otro capítulo de los Simpsons donde Omero, o sea, Donald Trump está en un mall o algo así en Springfield y haciendo campaña, digamos. Y Omero se mete como en el pelo de él, tiene un momento un poco de alucinación, qué sé yo. Y se mete en la peluca de Donald Trump, empieza a escarbar por ahí, y finalmente también Donald Trump termina siendo presidente. Tenemos algunos de los memes delirantes que han corrido durante todo el día. Las redes están llenas, pero repletas de imágenes. ¿Qué hay ahí si podemos ir revisando? La democracia nos dejó un gusto, los demócratas nos dejó un gusto amargo, en la boca extraordinario. Mónica Lewinsky. Fino, ah, fino. Muy fino, muy fino, sutil, sutil, solamente para entendido. Eso está muy bueno, me encantó eso. Muy bueno. Comparte esta imagen si querés, que salga segundo. Y no se dio, ¿ah? No se dio. No. Pensé en discusión. ¿Qué más tenemos? Ahí está. Esto, si en serio, Donald Trump ya está haciendo el muro fronterizo. Bueno, para qué hablar de los mercados mexicanos y el terror que hay en México. ¿Qué dice esto? Hoy día se desplomó el peso mexicano. Good morning, America. Good morning, America. Y el Estado de la Libertad, qué bueno. Muy bueno ese. Extraordinario. ¡No! Mi general. Mi general. Mi general de Pablo, el Tata de Pablo. Me parece... Estamos escuchando de fondo la música de los, de los, de los indocumentados en Estados Unidos, ¿ah? Para que vayan aprendiéndosela. Este está dando vuelta en Whatsapp. ¿Ah? Este está dando vuelta en Whatsapp. Me cierran este grupo ya. Son todos latinos. ¿Sí? De acá varios más no vamos a poder entrar en Estados Unidos. El Pipi de Higuaín. El Pipi de Higuaín. que no la apunta una. Felicitando a Donald. Debería de ser Piñera. Hay una de Piñera. Hay una de Piñera. Hay una de Piñera llamando a... Oye, Higuaín se parece al leñador. Hay algo. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver a Higuaín? No, pero yo soy un goleador. Sí. Bueno, yo no sé. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Llorando. En general. También. La señora de Trump. Melania. Ex modelo. Eso es lo único bueno que podríamos decir. Fíjate que va a ser bien atractivo. Sí. Mirar los discursos de este hombre está haciendo el muro. Sí, está increíble. Y se acuerdan que en plena campaña... Un poco humor es un momento que no tiene nada de humor. Insisto. Para mí no tiene nada de humor. A propósito, la señora de Trump en plena campaña para ser candidato. Ella lee un discurso que se equivoca porque es un discurso completamente poco contingente a lo que estaba hablando. Y era un discurso que se le traspapeló dentro de su documento y leyó otro que no correspondía. Ah, sí, sí. Y tuvieron que Trump salió al paso y dijo que había echado a la asesora que había escrito ese discurso. Por lo tanto, es como... Probablemente le sacó la cresta en la casa a la señora. Es un perfil bien parecido al expresidente que tuvimos nosotros que se puede ir pegando con dorazos tras con dorazos. Sí, los piñalicosas. Bueno, George Bush, hijo, también se mandaba... No sé si vieron la cobertura ayer también, cuando estaban en los despachos en directo, los rostros de acá hacían entrevistas, gente que iba pasando casi aleatoriamente y pasaron cosas muy divertidas. Por ejemplo, la Mónica Pérez se encuentra con dos íntimas amigas compañeras de colegio de la Hillary Clinton. Ya. Que le dan una entrevista muy acuciosa, le dan datos bien interesantes. Después, a Repinning se encuentra con una tipa que era muy prepotente, de alguna manera, tratar de decirle como, no te das cuenta lo que significa esto, no te das cuenta, te das cuenta lo que hizo Trump, te das cuenta que es un abusador de mujeres, un violador, y que eso vamos a tener de presidente, y como que Repinning, que no sabía dónde meterse. Pasaron cosas... La Cone Santa María también confundió un Estado. Sí. Dijo. Carolina del Horto. Carolina del Horto. Carolina del Horto en vez de Carolina del Horto. Y lo otro, que era bien especial, parecía como cuando no aparecíamos ni en la figurita, era que ellos los esperaban y de repente salían los gringos con una cara, con el tarro arriba, del comando de la Clinton, cuando se dan cuenta que la cosa iba mal. Con cara de Carolina del Horto. Con cara, exactamente, del Horto. Y los entrevistados decían, le hablaban en inglés, y los tipos decían, where are you from? Y decía, from Chile. Y me miraba una cara como... Y eso, weón, ¿qué hacen acá? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo lo puede afectar? Bueno, explícate que yo una vez, perdona, en Estados Unidos estaba y conté que era de Chile, y esto no es broma, y me dijeron en qué parte de África queda. No. En serio, te lo prometo. En serio. Bueno, el tema de cómo nos afecta es bien amplio, pero por lo pronto, Trump dice que se termina unilateralmente con los tratados de libre comercio. Perdón, perdón. Pero el de Chile es tan insignificante que yo no creo que... Pero a nosotros nos afecta y dicen que el tratado de libre comercio con Chile unilateralmente lo terminaría. De hecho, los dirigentes de MEICS hoy día están protestando sobre lo que se viene. Bueno, pero hoy día a raíz de esto subió el cobre. Se disparó. Las bolsas ayer, eso sí, bajaron. Las balsas también sonaron porque van a escapar. Las balsas van a escapar. Otros que lo van a pasar mal son los cubas. El cobre se disparó y varios mexicanos quieren hacer lo mismo. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos con el agente de Rosen que es sinónimo de descanso y a la vuelta seguimos en Mara Compañía. ¡Gracias! Bueno, hablamos de Estados Unidos. Acá la basura sigue acumulada porque el paro continúa. Está la grande con el gobierno y lo que pasó ayer en el Congreso. Vieron el desalojo. A pesar de que el foco periodístico estaba puesto en los Estados Unidos por razones lógicas. Pero la cosa acá tampoco está tranquila. Bueno, lo que pasa es que con estas grandes noticias básicamente de Estados Unidos uno se distrae un poco de lo que se llama la agenda CETI o en el fondo de la agenda que está puesto en los medios. Pero efectivamente seguimos más o menos con los mismos problemas. Es como cuando gana Chile. Mañana si gana Chile desaparecen de nuevo los problemas. Es difícil, ¿eh? Es clásico bálsamo. Es clásico bálsamo. Desaparecen los problemas, la gente no está triste porque no tiene plata, porque hay tacos para la casa por una serie de razones. y celebramos y estamos felices pero después nuevamente de CantaTodo nos acordamos que hay... La regularidad. Igual, igual... Yo siento que hay cierta responsabilidad de los medios en ese sentido porque está bien... ¿En ese o en varios? No, bueno, en varios. Pero en este caso en particular porque está bien. Es la elección de Estados Unidos, el país más importante del mundo se supone y qué sé yo. Pero dejamos de lado, como dice Pablo mucho, dejamos de lado lo que está sucediendo en el país. Los paros, las marchas... El descontento es genial. Todavía ha habido una cobertura importante para esos temas. No es que se esté obviando pero lo de Estados Unidos obviamente es demasiado potente, es demasiado lo que influye. Pero igualmente... Insisto, todavía no nos damos ni cuenta lo que es. Pero como dice Ricardo Lagos. Igualmente la moneda debe estar felices porque el foco ahora está en Trump y no está puesta acá en la presidenta. No, no creas ahí. Exacto. Están felices. Es como dice Ricardo Lagos, que la señora Juanita... ¿A quién le importa a la señora Juanita? ¿A quién va a salir presidente de Estados Unidos? ¿A quién le importa que le recojan la basura? ¿O no? Me equivoco. Hoy día a propósito había un... Yo pasé por la moneda al mediodía. A mí también. Y había una marcha de la ANEF en la Plaza de la Constitución. ¿De quién la marcha? Repleta, de la ANEF. Está repleto. Con bocinazos. O sea, gente tocando pito. Yo creo unas 300 personas en la Plaza de la ciudadanía. No sé si saldrá hoy día. Vamos... Sí, va a salir. Pero claramente sigue siendo lo más importante lo de Trump y lo que pasó. No he visto reacciones de los artistas porque antes de ir con gracias a Instagram porque otro de los grandes... Perdón, de las redes sociales. Sí. Otro grande LTA y una demostración aquí sí que a nivel mundial... ¿Qué es LTA? La tienen adentro. Ah, perdón. Perdón. Eh... Otra de las grandes consecuencias, conclusiones que se puede sacar de esta elección es que a nivel mundial, ya no es solamente local, el apoyo de los artistas en una elección vale huevo, huevo. En Estados Unidos vimos a los más grosos de los grosos. Desde los latinos, desde los más empinados, desde Katy Perry, desde Rihanna, todos... Bon Jovi, todos estaban... LeBron James. Robert De Niro. Demortista. Robert De Niro apuntando, que no sé qué va a hacer ahora Robert De Niro si va a tener que arrancar de Estados Unidos, apuntando y diciéndole que si lo veía le pegaba a Donald Trump. Todos los artistas con Hillary Clinton, ni uno, salvo... salvo uno que tenemos la música acá. Alberto Plaza acá. Salvo Alberto Plaza que estaba... Ahí se ve cómo pesa Alberto Plaza también. O sea, ojo. Todos los artistas que apoyaron LTA gigante y no pesan nada. Es impresionante. Ojo que también hubo artistas que apoyaron a Trump. Por ejemplo, John Voight, ¿Ubican a John Voight? ¿El padre de Angelina Jolie? Está loquito de siempre. Steven Seagal. Steven Seagal. El especialista en artes marciales, de muchas películas lo apoyó. Dijiste que uno de acá también estaba con él. Edmundo. Edmundo Varas. ¿Cuál brasilero? ¿Quién? Edmundo Varas. Edmundo Varas. El pololo de Kari. Kati. Kati. Ella también lo apoyó. Meryl Streep si no me equivoco también. No, no puede estar con él. No. Meryl Streep imposible. No. Imposible. Le cae una frase de Samuel Lee Jackson que dijo lo siguiente. Si ese hijo de puta gana, muevo mi negro trasero y me voy a Sudáfrica. ¿Lo cumplirá? Se va a tener que ir a Sudáfrica a Samuel Lee Jackson porque en Estados Unidos va a arrancar el apartheid. Muy luego. Muy luego. Gracias a Instagram. ¿Qué tenemos? A ver. Epa. Esa ya la habíamos visto. Es que el Instagram de Trump estaba bien. Ella prestó el voto. ¿Cómo que no? Mujeres. No tengo que ponerme. Hombres. Todavía aguanta. Seguimos viendo. Más. Las vulcanizaciones. El negro aguanta. Esto ya lo habíamos visto. Vamos rápido. Esto ya lo habíamos visto, Marcelo. Vamos a comerciarlo. Save. A ver, mira. Casi. Ah. B, mira. Venlo. Lo que enseñamos, lo que aprendemos es eso. Todo tiene un pulso. Toma el pulso a la SEC. Universidad SEC. Universidad SEC. No cabe en una lata.